1.100 metros en cualquier momento de la salida, esos puestos. Arrancan, largada mala para Special Goal, queda en el último lugar, penúltima parte Twilight. De inmediato Pinkie Pie por primera línea, se ha venido la delantera Basha Sofía, ataca con Gran Moga desde la segunda posición. En el cuarto lugar viene Romana, en el quinto Twilight, en el sexto la de Luis, y se quedó Special Goal bastante lejos en la última posición. Así pasan los primeros 400 metros con Pinkie Pie dominando la carrera, dejó 22 segundos y tres quintos. Los primeros 400, Gran Moga por fuera pasa al segundo lugar, en el tercero Basha Sofía, en el cuarto Romana, en el quinto Twilight, en el sexto la de Luis, fuera de carrera Special Goal, cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final con Pinkie Pie dominando. Gran Moga trata de aproximarse con Romana en plena recta final, sin embargo, Pinkie Pie mantiene ventaja cuando restan ahora 250 metros. La yegua Pinkie Pie está en la punta, Pinkie Pie adelante, en la quinta del programa. Ya está, no se le ha ganado nadie, no puede perder Pinkie Pie el uno, suelo, suelo, rollo, les gana Pinkie Pie de punta a punta. Para el segundo Romana ganó Pinkie Pie, segunda Romana, tercera Gran Moga, en el cuarto lugar para la yegua. La de Luis, en el quinto Twilight, en el sexto lugar está entrando Basha Sofía, en el séptimo Special Goal 7, participaron en esta quinta prueba.